¡Suscríbete al canal! Las altas temperaturas que se registran y que han dificultado el control de los incendios en territorio nacional. Ayer, por ejemplo, se alcanzó una temperatura récord, 25,84 grados Celsius. El país sin duda vive días críticos en materia ambiental. Los esfuerzos continuos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres lograron controlar de manera efectiva 14 incendios forestales. Sin embargo, la persistencia del fenómeno del Niño ha dejado afectaciones en 230 municipios con 17,782 hectáreas afectadas. Y ojo a este dato. A la emergencia se suma un problema. El Cuerpo de Bomberos trabaja sin parar y con ello ha quedado en evidencia la falta de presupuesto dispuesto por el Gobierno Nacional para atender las conflagraciones. Pues a través de un video publicado en su cuenta de Facebook, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Sevilla Valle y delegado departamental del Valle del Cauca, el capitán Rafael Arango, compartió detalles sobre la deuda que tendría el Gobierno con los bomberos en el país y la falta de inversión desde el año 2022 hasta la fecha. Explicó el capitán que a 2024 el Gobierno Nacional adeuda una cifra cercana a los 314.205 millones de pesos al Fondo Nacional de Bomberos. Comparto con ustedes parte de sus declaraciones. El video dura aproximadamente ocho minutos. Si lo quieren consultar directamente en la cuenta de Facebook del capitán, quien se despachó contra el presidente Gustavo Petro. Amigos bomberos de Colombia, señores gobernadores, señores alcaldes, concejales, diputados, senadores, congresistas, señor presidente, doctor Gustavo Petro, se dirige con mucho respeto el capitán Rafael Arango, comandante del Cuerpo de Bomberos de Sevilla Valle, delegado departamental del Valle del Cauca. Con el fenómeno del niño, lo que se veía venir, digamos que se podía prever. He insistido mucho tiempo desde que estoy ejerciendo como bombero voluntario, es que no hay una política pública para fortalecer los bomberos de Colombia. Pero como se dan, era una polémica nacional por temas de presupuestos, yo creo que a la nación y a la gente y al común hay que decirle la verdad. Pero algo que me parece grave, es que por ejemplo para el año 2024, presupuestaron solamente 62.050 millones de pesos. Pero es que ese es el presupuesto, el aforo, o posiblemente la proyección del recaudo de Fasecolda. O sea, aquí el actor, Fasecolda, el que está poniendo la plata, es un segmento. Y el gobierno nacional para el año 2024 no ha hecho ningún esfuerzo fiscal, ni lo hizo, oígame bien, en el año 22, y si lo hizo en el año 2023, o sea, no hay esfuerzo fiscal. Señor ministro de Hacienda, digámosle la verdad al país. Entonces viene otro tema. El artículo 35 de la ley 1575 de la ley de bomberos estableció claramente que había que destinar anualmente 25.000 millones para el Fondo Nacional de Bomberos. Reajustado anualmente con el IPC. ¿Qué quiere decir? Que el año 2013, a la fecha, señor presidente, el gobierno nacional le adeuda al Fondo Nacional de Bomberos 314.205 millones de pesos. Esa es la verdad, señor presidente, doctor Petro. ¿Por qué no un cara a cara, señor presidente, con los bomberos y nos digamos unas verdades? Bueno, el balance a la fecha, 23.000 hectáreas de capa vegetal han quedado reducidas a cenizas. Lo más doloroso es que la mayoría de los incendios tienen origen en manos criminales. En Bogotá, la capital y en el municipio colombiano de Tunja, en las últimas horas fueron capturadas tres personas intentando ocasionar incendios. A este hombre lo sorprendió el ejército en plenos cerros orientales. Sí, los mismos que en los últimos días hemos visto en llamas. Había iniciado una fogata supuestamente para preparar alimentos, pero lo curioso es que no tenía nada que lo demostrara. En el sitio encontramos plástico, madera, aceite y gasolina, la cual se tomó contacto con la Policía Nacional y requirió al sujeto para hacer la verificación. El hombre fue detenido y se le impuso una medida correctiva. Un hecho similar ocurrió en Tunja. Vean a esta pareja de hombres que provocan el incendio y se retiran del lugar. Nos llamó mucho la atención que estas personas se encontraban haciendo quemas para extraer cobre de diferentes tipos de cable. El reproche de las autoridades es que para esta emergencia fue necesario desplazar a un equipo de bomberos que pudo estar en otras emergencias de incendios forestales. Según la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, se han afectado 23 mil hectáreas por los incendios en 245 municipios del país. En vísperas de elecciones aumentan las tensiones entre el gobierno de Texas y el gobierno federal sobre el control de la frontera con México. Las diferencias no solo son entre demócratas y republicanos, sino también entre organizaciones humanitarias que operan en esta zona limítrofe. Mientras continúa el enfrentamiento sin precedentes entre el estado de Texas y el gobierno federal por el control de la frontera sur, grupos locales también se manifiestan constantemente sobre las políticas migratorias. Esas tácticas del gobernador Abo, junto con sus medidas que ha implementado, han cobrado vidas humanas. Sabemos que en los pasados dos años, desde que comenzó el operativo Lone Star, muchas personas han fallecido. Si queremos que venga más gente legalmente, es primero traer esa seguridad a la frontera. Sin eso, los republicanos no van a entrar a poder hablar sobre una reforma migratoria. Y los demócratas no van a hablar de la seguridad sin traer esa reforma migratoria. Las tensiones entre grupos con posturas dispares en torno a los asuntos migratorios han llegado al punto de golpes y arrestos. Entre tanto, el gobernador de Texas, Greg Abbott, sigue fortaleciendo la frontera con presencia militar y construyendo más muro fronterizo. La Guardia Nacional de Texas está poniendo más alambres de púas, que es en contra de la decisión de la Corte Suprema. Pero, como lo dije al principio, estamos en este problema aquí porque el gobierno federal no está haciendo su trabajo. Aunque comuniquen que la ley SD4 es otro intento para controlar la situación en la frontera, la realidad es que es una forma de institucionalizar el racismo. En los primeros tres meses del año fiscal 2024, que inició en octubre de 2023, más de 785 mil migrantes fueron capturados al cruzar la frontera de manera irregular. Pero la atención la viven tanto quienes son capturados y liberados con cita migratoria, así como los que son expulsados o deportados.